¡Suscríbete al canal! ¡Dense prisa! Tenemos que sacar de ahí a Kashi. ¡Ah! Creo que no es un plan de Benz y no tiene que ver con volar cosas. Aprovechemos mis habilidades. Que vean esas tostadoras feas quienes mandan. ¡Cuídense, Abbas! ¡Vamos por ustedes! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Cuídense, Abbas! ¡Vamos por ustedes! ¡Ah! ¡Eso era lo que quería! ¡A ver! ¡Toma esa, Matagor! ¿Por qué hay tantas interrupciones? ¡No! ¡Eso, Abbas! ¡Eso, Abbas! ¡Ah! ¡Aradio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Ábrete, ábrete Ábrete, ábrete